Si los chinos pusieron de moda el cubrebocas, nosotros los mexicanos hay que poner de moda el cubrecillas. ¿Lo hacemos juntos? Lo primero que tenemos que hacer es medir la solapa y la solapa empieza desde donde empieza el asiento hasta donde termina y da vuelta el respaldo donde se van a juntar los dos extremos de la tela. Así que es de aquí para acá, mide 45 pero le vamos a dejar 2 centímetros de margen para el error y de aquí para acá mide 130 y le vamos a dejar 2 centímetros para el margen de error. Así que todo completo, toda completa la solapa mide 179. La segunda medida que tenemos que sacar es el ancho de la solapa y en este caso mide 45 centímetros pero le vamos a dejar 2 centímetros para el margen de costura o margen de error. Así que de este lado el ancho va a ser de 47 centímetros. La tercera medida que tenemos que sacar es el contorno de la silla y por aquí estoy midiendo mi contorno de silla. Mide 1.92 pero le vamos a dejar 6 centímetros de margen de error porque en las esquinas se come un poco de tela. Así que 1.92 que mide mi contorno más 6 centímetros del margen de error será 1.98. La cuarta y última medida será el ancho del contorno y por aquí tengo que mide 16 centímetros. A este le vamos a dejar 1 centímetro de margen de error y lo vamos a acomodar en 18 centímetros. Pasamos las medidas a un papel craft y aquí tenemos nuestra solapa y nuestro contorno. Ahora vamos a acomodarlo en la tela. Aquí tenemos 2 metros de tela Magali. De largo mide 2 metros y de ancho mide 1.50. Así que vamos a doblar el ancho a la mitad y lo vamos a acomodar para acomodar el patrón. Esta orilla es el ancho de la solapa y mide 47 centímetros y vamos a medir 47 centímetros hacia arriba y vamos a quitar 2 centímetros de cada lado. Recuerden, el largo del asiento es de 47 centímetros y aquí vamos a disminuir 2 centímetros de cada lado. Y de este lado también porque esta disminución sirve para eliminar pliegues en el asiento. Sígueme para la segunda parte.